Bueno, preguntas de que lo quieres volver más circular, pero la geometría queda igual. Vamos a empezar por un objeto simple. Por ejemplo, un círculo, añadir, mes, circle. Aquí se puede cambiar ya directamente y poner la cantidad que quieras. Pero imaginemos ahora que tenemos un objeto pequeño, de 8 nada más. Bien. Y esto lo quieres volver más circular. Una vez ya este objeto lo movemos, lo editamos, luego ya no hay forma de volver atrás. Entonces, lo que hacemos es, primero subdividir, W, subdivide. Pero como vemos, lo que hace no es redondearlo, sino subdividir simplemente. Entonces, para esto existe un mes transport tosphere. Que, o sea, el atajo es shift, alt, s. Shift, más alt, más s. Y movemos el ratón y vemos que se ha quedado todo como redondeado. También hay otra opción que sería, si tienes el loop tools activado, que sería edit mode, o sea, edit, preferencias, add-ons, escribes tool. Loop, perdón. Loop. Loop tools. Ahora. Esta parte de aquí, lo activamos, nos aseguramos de que ya esté salvado. Y esto funciona con W, loop tools, silver. Entonces, por ejemplo, subdividimos. Vemos que quedan las líneas rectas igual, subdivididas por aquí. W, loop tools, circle. Y luego, ya la otra acción que hay es utilizar el modificador. Que sería un modificador de subdivisión surface. Que eso ya depende también del modelo que tengas. Porque se tiene diferentes caras. Entonces, ya depende, como digo, ya depende de otros factores. Pero bueno, este también se puede utilizar. Esta opción sería un modelo simple, todo cara. Si aquí quieres redondear esto, sería un control B y rueda del ratón, puedes darle más o menos. Y, como digo, el subdivisión surface. Y a esto ya se le suma el objeto, el suavizado de las caras. Aquí se puede dar uno o dos. No le dan mucho porque si le dan mucho a subdivisión, el objeto, vemos que pasa de 256 vértices. Se multiplica por 4. Y si le damos a 2, se multiplica ya por 10 o 12. Por 16. 12. Bueno, no cuento nada más.